No hace falta que te dedicar, que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca, porque llevas esa mascarilla loca No necesito integrar tu vida, ser quien te da Y quien te abriga, no hace falta que te digas que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegar adivinando Ya no sé por qué no se me excusa pasar por tu casa Ya no quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecer de un desafío No quisiera yo morirme sin vencer al coronavirus No, no sé por ti No me cingo